Música Entonces ya empiezo yo a platicar más con él Me empieza a platicar como él inició en el tatuaje Que él inició en los tianguis Que él lamentablemente se quedó sin trabajo en el 94 Con la devaluación y todo eso Después de Salinas creo fue eso Que muchos se quedaron sin trabajo Él creo era electricista, no recuerdo bien Pero ahí me empezó ya como que Él era muy serio a la hora de tatuar Le preguntabas algo y solo te decía sí o no Era muy serio la verdad Entonces pues te digo que yo creo que Bueno yo quiero pensar eso Que a lo mejor le gustó el diseño que yo había escogido Y empezamos a platicar Ya empezamos como a platicar más Yo le pregunté que onda con sus inicios del tatuaje Ya me dijo no wey pues yo empecé a tatuar En el tianguis en Santa Cruz dice Una cosa curiosa que él me platicaba Que pues les iba mal cuando llovía Cuando llovía pues les iba Eso siempre lo voy a recordar Porque de todo lo que él me platicaba Cuando yo me tatuaba Cuando les llovía en el tianguis Que se inundaba pero horrible Y ahí tenían que estar acarreando sus cosas Entonces pues ya me termina el tatuaje Dos, tres días Y ya estaba yo pensando en hacerme otro Porque ese ya no me había dolido tanto Ya no me había dolido tanto Entonces digo y me gustó más Me gustó más porque Pues ya vi las sombras y todo Yo pues igual Como no sabía nada de tatuajes Pues en el álbum lo veía como rojizo Como rojizo pues eran las sombras Las sombras más diluidas Lo veía rojizo Y ya cuando se catrizó Y decía chingai ¿Por qué no quedó así? Entonces pero decía Bueno pues al final de cuentas Me late, me late ¿Cómo es el rollo? Entonces ahí yo ya Había dejado un poquito Esa etapa de la música disco Y empecé a conocer Un poquito más de rock Si lo conocía Pero pues a lo mejor Oía una que otra rola Entonces este Ya veía ¿No? Las bandas de rock Estaban más tatuadas Como Phil Anselmo Y todo eso Pues me empezó a gustar Como todo ese rollo ¿No? De hecho a él Creo que lo tatuaba Paul Booth también ¿No? Al Phil Anselmo Entonces yo veía Que él tenía este Tatuajes Marilyn Manson Tenía tatuajes así como de Diablos y todo eso Y me gustaba esa onda ¿No? A pesar de que yo no creía en eso Pues no sé Como que eso siempre Se me hacía algo No sé ¿No? Este Un tatuaje chingón ¿No? Huevo Tú lo acabas de decir O sea En ese pedo En ese tiempo No había ese pedo De que no Que si no A mí me gustaba Cómo se veía Y yo quería algo así En la piel ¿No? Entonces ya lo volví a ir a visitar Ya este Igual ¿Qué pasó güey? ¿Cómo estás? Ya me hablaba hasta de güey ¿No? ¿Qué pasó güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido güey? Ya vio el tatuaje A ver güey Déjale Toma una foto güey Me dijo Es que se la tengo En que enseñar Enseñar a Fernando güey Para que me dé una Una este Una opinión Pues yo no sabía Quién era Fernando ¿No? Pues nada más Pues yo era cliente No sí güey Está bien Y ya Le tomó dos o tres fotos ¿Qué tranza güey? ¿Ahora qué te vas a hacer? O qué Esa vez recuerdo Que me quedé Un poquito más de tiempo ahí Con él platicando Porque no estaba tatuando Entonces ya platicamos Y le digo Mira güey Pues la neta a mí me latió Esto que me hiciste Me dice Ah sí güey Tengo otros dibujos Y ya me saca Los dibujos que tenía Las fotos Su catálogo Y ya lo empiezo a ojear Otra vez ¿No? Ya me empieza a decir ¿A poco sí te latió güey? No sí Y el güey A cada rato me decía A ver güey Levántate la manga Pues yo creo que a él También le gustó su trabajo ¿No? Y ya decía Chale ese güey ¿Qué onda? ¿No? Y ya Total quedamos ¿No? Ese día igual Le dije ¿Sabes qué güey? Que voy a llevar una amiga güey Para que la tatúes Y dice Sí güey Tráela Ella fue antes que yo Entonces yo la llevé Pero no la tatuó él La tatuó otro chavillo Que este Que trabajaba con él La chava que yo llevé Era compañera de mi trabajo Y ella ya traía unos tatuajillos Pero la verdad Pues Pues a ella no le gustaron ¿No? Le quedaron ahí medio feitos No recuerdo quién se los hizo Pero ya Vio mis tatuajes Vio la pulsera Y vio el demonio Y me dijo No me No inventes este Pues llévame Recomiéndame Le digo Sí yo te llevo ¿No? Ya sabes El que va a llevar un chingo de clientes ¿No? Ya este La acompañé Y le dije Mira güey Ella es la que se Ah sí güey Dice Pero ¿Sabes qué? Que yo ahorita no puedo güey Y había abierto Otro negocio Él enfrente de De Palacio de Neza Había abierto otro estudio ¿No? Y entonces me dice Es que yo ya me voy para allá güey ¿No? Y entonces el chavo este Tatuó a mi amiga Pero la verdad Pues desde que se lo puso Se lo puso chueco ¿No? Entonces pues Ya no nos gustó ¿No? Entonces yo sí Al otro día que fui Le dije a güey Mira güey Es que pasó esto Y dice Ah sí güey Pues es que no güey Y luego Pues los clientes se mueven Y este Y quedan chuecos ¿No? Y ya Ahí total quedó ¿No? Pero yo le dije Sabes qué güey Pero yo ya no No me O sea yo nada más Me voy a tatuar contigo güey Nada más contigo güey Porque la verdad pues La charla del otro chavo Pues como que no nos gustó tanto Digo sí güey No hay pedo Y ya otra vez Me empezó a tatuar ¿No? Me hizo este También otro demonio ¿No? De Paul Wood Eso ya habrá sido ¿Qué? Sí 97 98 Fue creo ¿No? Igual Ya platicábamos Ahí echábamos un rato cotorreo Igual ¿No? A ver Déjale Toma unas fotos ¿No? Es que quiero enseñárselo al Fer Ya me dijo el Fer Ya decía Pues eh ¿Para quién es ese Fer? ¿No? Y ahí sí ya me tardé mucho menos Para ir por el Siguiente tatuaje ¿No? Y ahí fue cuando ya de plano Yo le dije ¿No? Porque ya en ese tiempo También ya había salido este Creo la revista de tatuajes Y perforaciones El primer número Porque esa me acuerdo Que la compré Ahí por mi barrio Ahí en Los Reyes Y me llamó mucho la atención Porque estaba esperando la combi Y había un puesto ahí Y ahí estaba esa revista Creo que la La primera portada Era secta core De esa revista No recuerdo Era un grupo ¿No? Pero fue la primera ¿No? Tatuajes y perforaciones Ahí la vi ¿No? Y la compré La compré Y vi que había No también no recuerdo ¿No? Pero este Que a quién entrevistaba Y todo eso Pero sí me acuerdo Que traía unos tatuajes ahí Entonces a mí me nació La curiosidad De calcarlos ¿No? De calcarlos Decir a ver Ya decía No pues si es bien fácil ¿No? Yo nada más necesito una máquina Y con eso ¿No? No pues grave error ¿No? Grave grave error ¿No? Entonces Empecé a hacer eso Los calcaba Los calcaba Hacía Lo que hacía Lo que hacía Winnie ¿No? Que hacía con el lectográfico Para hacer la plantilla ¿No? Pues yo creo que eso Nos pasa a todos ¿No? Pensamos que A lo mejor en cierto momento Puede ser fácil ¿No? Pero pues ya cuando estamos Ahí Pues ya vemos Que no es tan sencillo ¿No? Entonces yo le empiezo A calcar A calcar A calcar ¿No? Entonces Ya me hago Mi último tatuaje Creo con él ¿No? Y le digo último Porque Pues ahí ya Ya se rompió eso Como del cliente ¿No? De tatuador cliente Y ya este Él pasó a ser este Pues después Una persona Pues creo que muy importante En mi vida ¿No? Este Ya Voy con él Para hacerme Este último tatuaje ¿No? El demonio Que tiene las Un ángel También de Paul Wood Y ahí si ya de plano Le digo ¿No? Oye güey ¿Qué onda? ¿Qué se necesita? Pues para Para aprender a tatuar Güey ¿No? Pues no sé Si lo conozcas un poquito Pero pues Winnie siempre ha sido Una persona Un poco burlona ¿No? Me decía No mames güey ¿A poco ya quieres tatuar güey? ¿No? Digo sí güey Pues la neta Como que sí Ya le digo Pues yo de morrillo dibujaba Ya sabes ¿No? Todos dibujábamos De morrillos Pero pues realmente Lo que hacíamos Pues agarrábamos Nuestros cuadernos De la tarea Y ahí hacíamos Nuestro desmadre ¿No? Para nosotros muchos Eso era dibujar ¿No? Pero pues yo decía Yo dibujaba güey ¿No? Decía no manches güey Me decía ¿A poco ya no vas a Este ya no vas a ser Mi cliente güey? Le digo No sí güey Le digo Pero pues También me gustaría Aprender a este A tatuar güey ¿No? Ya se queda pensativo Y en ese tiempo Me dijo Es que yo no enseño güey Yo no enseño Dice Es que ve güey Y dice Mira Realmente a mí No me da tiempo güey ¿No? Pues sí es cierto ¿No? Porque trabajaba mucho Ese güey En ese tiempo Creo que también Ya empezaba a vender Un poco de material Y yo me daba cuenta Que mucha gente Iba ¿No? A comprar este Joyería Tubos Agujas ¿No? En el tiempo Que yo estaba yo Allí sentado Porque pues su Su local Era pequeño ¿No? Entonces sí Todo se veía ¿No? Tatuaba Y Haz de cuenta Que yo como cliente Pues yo veía Que llegaban a perforarse Que David tatuaba Luego perforaba Ya en ese tiempo Creo que ya Le ayudaba a su esposa Esta Yanira Ya le ayudaba a tener A las personas Y creo que ella Ya perforaba también ¿No? Porque Creo que esa vez Si no mal recuerdo El último tatuaje También ya me lo hizo En su estudio En el de la En el de la En el de Palacio Porque ese día Lo fui a buscar Y me dijo su esposa Que ya no estaba así Si es cierto Ya no trabajaba Este solo Winnie Ya este También ya su esposa Ya lo ayudaba A las perforas De hecho ella fue la que me dijo Mira él está ya Allí en este lado Allá búscalo ¿No? Y ya fui Lo busqué Ya platiqué Ya más en serio Con él Ya no tan Tan este De cotorreo ¿No? Y ya como que Si dijo Chale pues este güey Qué onda ¿No? Y me dijo No güey Es que la neta Mira Te voy a ser sincero Yo ya había visto A dos personas Que estaban con él Ahí Uno se llamaba Bueno le decían Remigio Y a otro Le decían El muerto Ellos eran Sus aprendices De él ¿No? Pero si me dijo Ese día No güey Es que la neta güey Mira esos güeyes Pues me dijeron Que iban a aprender Y ve güey O sea ninguno Está aquí Dice Este Ellos andan En su desmadre Vienen un rato Y dejan de venir Güey O sea y andan En su oficio Güey Dice Porque pues ellos No les gusta No quieren aprender Güey ¿No? Este Entonces pues no güey Yo no tengo tiempo De enseñar ¿No? Digo bueno güey Pues no No hay problema Este Pues yo voy a seguir Este Seguir tatuándome ¿No? Yo voy a venir Y pues no hay falla En ese tiempo Pues tenía más o menos Un Un trabajo Pues donde podía yo Este Guardar un dinero Y tatuarme A pesar de que no era No era muy caro ¿No? En ese tiempo ¿No? Ni con él ¿No? La verdad nunca Pregunté en otros lugares Este ¿Cuánto me cobraron Por tatuarme Ni nada de eso ¿No? Entonces también ya Desistí de ir Con Chava ¿No? O sea ya él Era el que El que me hacía Los tatuajes ¿No? Y con quien iba A lo seguro ¿No? Porque te digo que aparte Primero pues era así Una relación así Cliente tatuador Pues así este Super seria ¿No? Que no hablaba Ni nada ¿No? Ya después pues ya Conforme me empezó A conocer Y vio que Iba yo a tatuarme Con él Pues ya Empezamos a hablar Y hacerme la plática Y yo platicarle Y todo eso ¿No? Entonces se quedó así Y ya Despuesito De ese mismo año Que no recuerdo Cuál fue Este yo me quedé Sin trabajo Porque esa empresa Donde estaba yo trabajando Se fue Se fue de ahí Donde estaba Entonces pues ya Ahí este Yo empecé a batallar ¿No? Para conseguir trabajo Conseguí un trabajo Ahí por cerca De mi casa ¿No? Pero yo todavía Tenía esa inquietud ¿No? De aprender a tatuar Y yo le decía Al güey Enséñame Güey Y ya Un día lo agarré De buenas Ya no me iba a tatuar Porque ya no Nada más iba ahí A la plaza Y veía Y todo Y ya luego Lo veía Que estaba ahí Y le pasaba A platicar con él Y le decía Enséñame güey Ya hasta que un día Creo lo agarré De buenas Y me dijo ¿Sabes qué güey? Vamos a hacer una cosa Tengo esa máquina Güey Que estoy vendiendo Si tú me la compras Yo te enseño A tatuar Ah bueno ¿Cuánto quieres? Híjole No me acuerdo Si fueron 500 pesos De la máquina En ese tiempo Pero creo que sí Fueron 500 Deje Pues dame chance Güey Deja Conseguir el dinero Deja juntarlo Y vengo ¿No? Y así fue Un día fui Le dije ¿Sabes qué güey? Que ya tengo el dinero Güey Ah sí güey Dice Pero pues no nada más Es la máquina Güey O sea tienes que comprar Tus tubos Tienes que comprar Tu pedal Tienes que comprar Tus tintas Dice Pero no te preocupes Güey Aquí yo te doy Todo te lo voy a Todo te lo voy a vender Yo güey ¿No? Bueno güey Pues no hay pedo Entonces pues ya le pagué La máquina Y me dio la máquina Pues yo estaba bien emocionado Porque ya tenía mi máquina Pero pues no Este No pues no O sea Aquí O sea yo veía la máquina Y decía bueno Ya tengo la máquina ¿No? Pero no me desanimaba Decía bueno Ya por algo empecé ¿No? No tardé mucho Como Veinte días Un mes Que la verdad Yo ya no me hallaba En mi trabajo ¿No? Yo decía pues yo quiero aprender Yo quiero aprender Yo quiero Este ser tatuador ¿No? Entonces un día ya Me decidí Fui temprano Y le fui a decir ¿Qué onda güey? Dame trabajo güey Dice pero ¿De qué quieres Que te dé trabajo güey? Digo es que la neta güey Pues yo quiero aprender güey Y a tatuar Le digo pero ve güey Pues ahorita yo nada más Tengo la máquina güey Tengo la máquina No güey Espérate aguántate un ratito Bueno güey Digo pero enséñame güey No seas mala onda Dice vamos a hacer una cosa güey Este Te voy a vender unas cosas Te las voy a vender baratas güey Agujas Este Creo que unos tubos Me vendió El clip me lo regaló Creo el clip core El pedal también creo Me lo regaló Dice Vente el sábado güey Y te voy a enseñar Vas a estar sábado Y domingo güey Y vas a ver aquí Qué onda Y todo Va güey Entonces el primer sábado Que voy Me pone a soldar agujas Este Winnie Con el cautín Su armador Era Es que realmente Él no agrupaba Muchas agujas A lo más que agrupaba Eran 10 agujas Para línea Y él siempre trabajaba Con planas También las Las Más grandes que ocupaba Eran de 10 Entonces Él metía las agujas Para hacer línea En un Este En una jeringa Había cortado una jeringa Y le había puesto una Como una basecita Y una parte Como un bracito Para agarrarlo Entonces ahí metíamos Las agujas A agruparlas Y ahí soldábamos La parte de Hasta arriba Entonces la parte De hasta arriba Que daba soldada Nos daba chance De bajarla un poquito Y él las metía En las En un mecanismo De los relojes Que tenía bastantes Hoyitos Él las metía ahí Y se cerraban Las agujas Y ya bajábamos La soldadura Pero no Pues que desmadre Fue el primer día No La neta El primer día Me puso Tome wey Ponte a soldar agujas Pues me las vendió También verdad Porque pues no No iba a echar A perder Este su material Entonces Me puso ese día A soldar agujas No Hice yo un desmadre Con las agujas Con la soldadura No Porque también Él nada más me dijo Una vez Mira wey Lo vas a hacer así Y así wey No Las vas a ir agrupar Ahí las vas a dejar Ya después yo te voy a enseñar Cómo las vas a pasar A la guía Está bien wey Pues ahí hice yo Mi desmadre Pero yo me daba cuenta Que ahí iba mucha gente A tatuarse con él Él me tenía Ahí un rincón Hace cuenta Que estaba la mesa aquí Una mesa pequeñita Yo estaba aquí Y él te estaba tatuando allá La verdad La verdad pues no me ponía atención O sea Él estaba en su rollo Y yo estaba en mi desmadre Y dije chale Como que Está complicado Y ya me quedé yo pensando Todo ese día Pues ya ni modo Ya le eché a perder No sé cuántas finches agujas Porque unas las puse al revés Otras no llegaron hasta abajo Otras no embonaron bien O sea a la hora de cerrar No cerraron bien Pero pues Como él me cobró el material Pues decía No hay pedo wey Ya mañana vienes Al otro día Fue domingo Ya Fui otra vez con él Y ya estaba yo ahí Pero para el domingo Ya había otro tatuador Ahí con él Creo que en esos días No había ido Pero el domingo Si ya llegó este chavo No recuerdo Cómo le dicen Y ya estaba ahí Y ya lo estaba esperando Ya había este Roto su sociedad Con este David Ya no estaba este David Allí con él Entonces estaba otro chavo Y ya este Llega y me dice Sabes que wey Que pues hoy Este Pues a lo mejor Nada más vas a poder ver Wey Dice porque la verdad Este Pues hoy sí Cae mucha gente Y ese lugar que tiene ese wey Donde tú estuviste soldando Es el lugar de ese wey Él va a tatuar ahí No Digo ah sí wey Dice pero cualquier cosa Tú me preguntas No Pero pues yo decía Si no sé nada No A lo mejor Pues no sé ni qué preguntarle No Entonces de repente Me acercaba Porque como era Un espacio pequeño Este Creo que también tenía Otra otra chica Que le ayudaba A atender No recuerdo Eso sí No lo recuerdo bien Entonces de repente Yo me acercaba Y le preguntaba ¿Por qué movía la máquina Así Y todo eso Y él me decía No Pero realmente Pues no le entendía Así Muy bien ¿No? Entonces así fueron Como ¿Qué será? Como unos dos meses Que estuve lleno Ya me compré Varias cosas O sea yo seguía Mi trabajo ¿No? Como él no No me Este más bien Me dijo que no me ponía De tener ahí Como trabajador Pues yo no abandoné Mi trabajo ¿No? Seguí trabajando Pero Ya iba yo Entre semana Como yo había agarrado Un turno en la noche Pues ya yo decía No Pues ching y su madre Temprano me duermo Y ya en la tarde Voy y lo veo Pero luego no lo encontraba Luego salí A comprar sus cosas Y entonces Ya fin de semana Ya seguro Ya estaba yo ahí ¿No? Con él Entonces así me la pasé Varios fines de semana ¿No? Con ellos Realmente Sábados Era cuando yo Este Yo este Soldaba agujas Y todo eso ¿No? Y este Y él hizo que me comprara Un cautín Soldadura Flux Y todo Y me dice Güey Practica en tu casa Güey Practica en tu casa Porque esto es de pura práctica Dice Si tú no lo haces así seguido Dice Pues realmente Nunca vas a aprender a soldar ¿No? Dije No Pues si está bien Güey Y ya Pues llegué a soldar Dos, tres veces Ahí en mi casa ¿No? Agujas Lo que él me enseñó Me dio un armador Bueno sus armadores Me los dio y todo ¿No? Entonces así estuve este Como dos meses Creo con él Ya le compré Otras cosillas Un catálogo Este Creo que tintas Retapas ¿No? Y Pues ya él me dice ¿Sabes qué güey? Pues ya Ahí tienes todo Pues ahora consíguete una víctima Güey Decía Chunta Pues valió madre Entonces yo les decía Entonces yo les decía a las personas De mi trabajo Oye ¿No te quieres tatuar? No Pues que no O me decían que sí Pero pues Llegaba la fecha Y me decían que ya habían tenido Un compromiso ¿No? Entonces ya cuando yo compré Todo el equipo Ya la fuente Este El clip core Bueno el clip Creo que me lo regaló Electrográfico Todo eso Pues Creo que lo El día que lo compré Fue un domingo ¿No? Que ya le dije Mira güey Toma Ahí está lo que Lo que este Tengo Y no sé tú Que me vas a dar Ya me dio tinta Una tinta negra Agujas No Pues al otro día Estaba yo Tatuándome ¿No? Este Este fue el primer tatuaje Que hice ¿No? Este Con su máquina Que me vendió Todo lo que me vendió Él ¿No? Y pues ya te imaginarás ¿No? Sin asesoría Con las agujas Todas mal soldadas ¿No? No Pues la verdad Si me chacalé Re bonito ¿No? Me tardó mucho tiempo En cicatrizar La parte que se ve Aquí blanquizca ¿No? Si me tardó Un buen en cicatrizar ¿No? Y yo bien contento Al otro día voy Mira güey Ya me tatué No mames ¿Dónde güey? Aquí en la pierna Que lo ven Ahí estaban Ya estaban Otros dos chavos Trabajando Bueno más bien Estaba ese chavo El que Que ahora recuerdo Que le decían El pelos Y otro chavo Que le decían El ska Me dicen A ver güey Lo ven Y dicen No me dijeron nada Pero pues se quedaron Bien sorprendidos ¿No? Como diciendo Este pobre güey Ya se di en toda la madre ¿No? Y ya Pues total así quedó ¿No? Ya le digo Sabes que una güey Pues no seas mala onda Güey Pues ya dame chamba Güey Y ahí sí ya me lo dijo Dice Oye güey Pero pues ¿Cuánto vas a querer ganar güey? ¿Cuánto ganas Allí donde trabajas? Pues gano tanto No güey Pero pues yo no te puedo pagar eso Y sí En ese momento Se me ocurrió decirle Mira Vamos a hacer una cosa güey Ayúdame con los pasajes Y con la comida Y yo vengo aquí Todos los días güey Ayudarte en lo que tú me digas güey Le digo Pero dame chamba Y se quedó pensando Pensando ¿No? Ese día no me dijo nada Creo que fue un sábado No me dijo nada Y ya el domingo Estaba yo ahí Al otro día Le ayudé y todo Y se acabó la jornada ¿No? De trabajo ahí Y ya me dijo Siéntate güey ¿Qué onda carna? ¿En serio? ¿Si quieres trabajar güey? Dice Pero La neta La neta Si es cierto Lo que me dijiste güey Que yo te dé lo que Nada más que te ayude Y ya me quedo así Pues dije Pues ya se Ya abrí la boca ¿No? Pues si carnal O sea Yo quiero aprender Yo quiero que tú me enseñes Conste güey Dice Pues ya Dice Desde mañana vienes güey No No pues ya estaba yo Bien contento ¿No? Decía No pues a huevos ¿No? Ya Ya la armé ¿No? No pues No sabía también Lo que me esperaba ¿No? Ese local Era el que estaba Sobre la Chimalhuacán Como a dos Dos o tres cuadras Hacia el palacio Creo que sí Estaba arriba De un Banorte Creo En ese tiempo Era un Banorte El de él era un Un primer piso Y creo que ahí Estaba con Manuel Ah Ahí Conocí a Manuel Al chavo Que tatuó a mis compañías A mis Valedores Ahí con él lo conocí ¿No? Ahí ya supe Quién era Manuel ¿No? Entonces Ve Todo Había una conexión ¿No? En ese Yo creo que ahorita también ¿No? Este Pues Tatuadores Se conocían entre ellos O eran camaradas Entonces ahí conocí a Manuel Ya me acordé que Manuel Estaba trabajando ahí con él Y ahí fue cuando lo conocí ¿No? A Manuel ¿No? Igual a él no le hablé mucho Porque su sociedad También nada más Duró poco tiempo ¿No? No sé cuántos meses Y ya este Se regresó así a la A la A la Este A la plaza ¿No? A trabajar él solo ¿No? Entonces ahí este Con él Pues ya Me presenté el lunes Ya le dijo a su esposa Pues él es el que nos va a ayudar Ya me dijo a su esposa ¿Sabes qué? Tú me vas a ayudar a mí también Este Ella hacía las perforaciones Este Tú les vas a enseñar las piezas O les vas a decir cuánto cobra Cuánto cobro por perforar Este Les vas a enseñar los catálogos Pero lo que sí Que yo tenía que llegar A barrer Y a trapear ¿No? Eso sí fue lo que me dijeron ¿No? ¿Sabes qué? Tú tienes que llegar Tu Primer cosa Que vas a hacer aquí Es barrer Y trapear ¿No? Que esté este lugar limpio ¿No? Ya en ese día Él ya me dijo ¿Sabes qué güey? Ya lo había hecho Pero Él me dijo ¿Sabes qué güey? Ya los tubos que veas Este Sucios Ya no te tengo que decir güey Tienes que ir a lavarlos Y meterlos a esterilizar ¿No? Uno de los chavos Que estaban con él Fue el que me enseñó A lavarlos ¿No? El SCA creo Él me decía Vente güey Acompáñame a lavar tubos Y ya me decía Mira güey Así se hace güey ¿No? Se tallan Se les quita la pintura Chingo de cloro Y no sé qué tanta madre Le echábamos ¿No? Y ya crit ¿No? Al pinche crit ya sabes Y no Entonces eso me dijo él ¿Sabes qué güey? También a ella No le deben de hacer falta Pinzas güey Pinzas para perforar Tienes que aplicarte Y lavar güey Cuando se nos amontone La gente Tú eres quien tiene Que acercarse a nosotros ¿Sabes qué? Esta persona quiere esto güey Esta persona quiere el otro Busca esto Busca aquello Yo dije Sí güey No No hay falla ¿No? Pero Pues no había Así como enseñanza Del tatuaje ¿No? Y yo le decía Chale güey Pues quiero tatuar Pues sí güey Sí te voy a enseñar Pero pues tienes que conseguir Alguien güey Con el que Puedas tatuar ¿No? Yo le decía Echale güey Y pues ya Y el único Cosnejillo de India Pues era yo Entonces yo me empecé A hacer mis tatuajes ¿No? Le decía güey Este me puedo tatuar Sí güey Pues ahorita que no hay mucha gente Tatuate Y ya me empezaba Ya a tatuar Creo que este fue El segundo Sí el segundo Que me hice ¿No? Este pescadito Y ahí me dejó Y dice No pues tú tatuate güey Ya viste Cómo se hace Ah sí güey Y no Pues ahí estoy yo También como güey Bueno No como güey ¿No? Sino Pues no sé Era difícil En ese tiempo Encontrar a alguien Que se dejara tatuar ¿No? Un poco difícil Entonces este Él me decía Pues tú tatuate güey Va Y ya se acercaba Y me decía No güey Qué madriza Te estás dando güey Oh güey Tú déjame Y ya empezaba Ya dos o tres veces Y me explicó Cómo se hacía Me decía No güey Ya le hacía asado Está bien güey Y ya para ese tiempo Un día me dijo Güey ¿Me vas a acompañar A un lugar? ¿A dónde güey? Ah tú vente Vamos a ir a comprar Unas cosas Y ya fue ahí Cuando conocí a Fernando A Fernando Díaz De Sagrado Corazón Allí en Linda Vista No me acuerdo Por qué Él fue Creo que fue por material ¿No? Y la verdad Ese día Que lo conocí No pues sí Pues él traía Un tatuaje De Paul Wood De O sea Hecho por Por Paul Wood ¿No? Entonces cuando Le dice el güey Mira güey Tus tatuajes Los tatuajes Ya los vio Este Fernando En persona ¿No? Mira güey Lo que le he hecho Y ya Fer Nada más se quedó así ¿No? Como diciendo Echale este güey Que pido ¿No? Y ya me dice Le dice este El güey Al Fer Enséñale el tuyo Güey Y es uno que tiene Aquí en el brazo ¿No? Ya se lo levantó Dije Ay güey No mames ¿No? Pues sí Qué pinche gran diferencia ¿No? Pero ese era Pues del mero máster ¿No? Ella ya estaba yo Bien emocionado ¿No? Pues porque había conocido A Fernando Díaz ¿No? Y ya lo había yo creo Visto en una revista En esa de tatuajes Y perforaciones ¿No? Entonces pues ya estaba yo Bien emocionado Ya vi su estudio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!